¡Vení, Toto, vení! ¡Vení, Toto! ¡Vamos, vamos, vamos a jugar, ¡Dale! ¡Vamos a jugar, ¡Dale! ¡Atrás! ¡Nos movemos, Andan! ¡Nos movemos, ¡Dale! ¡E, abrí, abrí! Con Cucu, con Cucu. Bien, 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 bien. Dale, tocando, dale, dale. Buena, buena. Buenísima, buenísima. Buena, dale, dale, dale. Bien, es por ahí. Dale, dale, dale. Vamos por ahí. Ahí, eh, parado acá, eh. Acá, 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 acá. Adelantate, Roque, pegate. Es ahí, eh. Eh, muchachos, dale de abajo, vamos arriba, buscando, eh. Bueno. Está la vuelta. Dale, alguien que entra por allá, pasa por la cancha, ven para acá. Buena, buenísima, para afuera, eh. Bien, bien, bien. Muchachos, con volumen, ahí no, jale. Tres. ¿Qué? ¿Qué? Qué chos, ¿de dónde? Que no, 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 ni de vida. Dice, uno, dos, 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 dos. Salen los bolsillos, agarrá. Tres minutos. ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Buenas, buenas, buenas, Bati! ¡Dale, dale, dale! ¡Epa de adelante, para adelante, dale! ¡Dale, pájaro! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Juá, juá, juá, Bari, juá! ¡Dale, juez! ¡Tocó la pelota, primero, juez! ¡Dale, dale, dale! ¡Firme! ¡Afuera! ¡Firme, juez! ¡Firme! ¡Firme! ¡Firme, juez! ¡Firme, juez! ¡Firme! ¡Abrí, abrí, abrí, Roca, abrí! ¡Abrí con Roca, abrí con Roca! ¡Buena, buena, buena! ¡Eh! ¡Abrí, Roca, abrí, Roca! ¡Abrí, Roca, abrí! ¡Vamos, dale! ¡Ahí, hasta ahí, hasta ahí! ¡Venga, venga! ¡Proba si te gusta, Barri, eh! Muy buena, muy buena Dale la presión, dale la presión ahí, dale ¡Cambio! 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 ¡Solo, solo! Ando, ando, ando No, no, eso no se puede hacer Bien, bien 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 ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Vení acá Acá Dale, dale Bien 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 Más arriba Vení acá Dale, vení acá Ahí Echate ahí Echate ahí Echate ahí Echate ahí Pecho, pecho Pecho, pecho Péjame la boca Parada ahí, parada ahí Ahí nomás, ahí nomás, dale Vamos, vamos, bien Bien, bien Dale, dale Bien, dale, dale Bien, muy bien, muy bien Dale, 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 dale Mari, dale, dale Listo, listo, listo Bueno, fíjate y juega Una mano, Toto, eh Vamos, 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 vamos Toto, buena Toto, buena Toto, buena Toto, bien Mari, presionen bien arriba, viejo Ya te quedaste, ya te quedaste allá Ya te quedaste esa Te aplaudo Bien 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 pájaro ahí, eh Buena, buena, buena Andá, Mari Buena, Pechu, buena Andá Ahí Ahí Eh Eh Santi Que presionen arriba a la salida, viejo Se lo dije antes Una pelota robamos ahí ya, dale Adelante No que sea No que sea Ok Eh Bueno, que bueno, que bueno Agar, dale Adelante viejo Dale Agujalo, dale ¡Abrite! La vuelta, la vuelta, la vuelta Pechu, presionamos la salida Dale viejo Abrite bien Toto, vení Andá por la línea vos, Baris, ya Dale, de Cádiz por el medio Se cierra, se cierra Bien pecho, bien pecho Atá Toto Atá Toto Acá nomás, acá nomás, acá nomás Un poquito más, dale boludo Un poquito más Un poquito más Una más, una más ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Viejo, tiramos los fules! ¡Dale! Se le hará para abajo y cobró lateral, decidiste. ¿Viste, boludo? ¿Viste que hay que presionar? ¡Vamos a morder, viejo! ¡Dale, morder! ¡Vale! Indecisiones en el árbitro, indecisiones en el árbitro. Cobrá para abajo y cobró lateral. ¡Vale! 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 ¡Vos subiste el video a Youtube? No, las suben las chicas. Yo se los paso y ellas las suben. Si ¿sí? Podrían que sacar la mandata del equipo si, obvio ¡Vamos a la caneta solo! ¡Ahhh! ¡Santi! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡No pasa nada, dale! ¡Tranquilo, tranquilo, Mateo! ¡Vale, no hace, vale! Tranquilo, Tebal ¡Venga, la lucha! ¡Vale! ¡Vale, como suele! ¡Rubéna, muy buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso, Santi! ¡Eso! ¡Bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Ale! ¡Presión, arribeño, Ale! ¡Presión, arribeño, Ale, tranquilo, Noel! ¡Buen Carlitos, Abos! ¡Cambio, Pela! ¡Vamos, Loco! ¡Vamos! ¡M ک Verantwortung! ¡Lo pulled! ¡Loilo! Un pérez. ¡No! ¡Glomo! ¡A que está allá, te pegás! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Pegado! ¡Pegado! ¡Siento! 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 ¡Nada fue! ¡Nada fue! Nada, pila, nada, pila ¡Papu! ¡Mate, mate Frank! ¡Pela! 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 Frank, Frank, calentá vos, calentá vos Calentá ¡Suscríbete! 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 ¡No juegue! ¡No juegue! ¡Ahora sí! ¡Un juego! ¡Los pie! ¡La lon ¡Goto! ¡Cállalo! ¡Déjalo acá! ¡Déjalo acá! ¡Moto! ¡Gallá con el lobo! ¡Sí, patrón! ¡Món, que lobo! ¡Dale, Gino! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! Vamos, vamos a ganar mi partido, muchachos. ¡Vamos! Lo único que puede pasar es perder partido con uno más. ¡Dale! ¡Vamos! 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 Vamos, vamos a ganar mi partido. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. 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 No, 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 no. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, Juan, arrancate. Alettan. ¡Lek, porque se la venís! Dale, dale. Juan no andaba a llevar, boludo. Elle pensó que era para él. Era para las dos fue. ¡Sí, sí, sí! ¡Está bien! ¿Está bien? ¡Está bien! Esa es la... ¡Tanto, tanto, tanto! ¡Tanto! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Shhh! ¡Vale, juegue! ¡Vale, juegue! ¡Arriba, arriba, arriba! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Tran! 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 ¡Vamos vamos! ¡Apas de militar! ¡Fuerte! ¡Bájate! ¡Bóluda! ¡Dámela a mí! Pela, Pela. Pela. Pela, ¿para qué cosa? Alguien peleé, gorda de la concha de tu madre. Vámonos, escapados, amigo. Para, 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 para que yo me he parado bien. A mí no me da desorden. Dale, primero me voy de ahí. ¿Dale? Escuchame. ¿Nos calmamos? Si perdíamos menos este dirigente de Pela si se equivoco, normalmente equivoco. 10, 12, 13, 14, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 25, 26, 26. ¡Gol! 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 ¡Dale, eh! ¡Lompidadlo, hermano, dale! ¡Eh, muchachos, no vamos con la tuve, dale! ¡Eh! ¡No, muchachos, eh! ¡Dale, dale, cochezo! ¡Dale, dale! ¡Ocho, ocho! ¡Pará, pará! ¡Lobá ordenado, muchachos! ¡Puera arranque! ¡No nos pará, boludo! ¡Dale, loti! ¡Dale, loti! ¡Dale, amigo! ¡Dale, que tocó! ¡Dale, que tocó! ¡Dale, amigo! ¡Dale, amigo! ¡Dale, amigo! ¡Dale! ¡Dale, amigo! ¡Dale, mangués, dude! ¡Dale, amigo! ¡Dale, amigo! ¡Dale, amigo! ¡Dale, amigo, McConnell! ¿Qué haces? ¡Dale, goloso! ¡M español! ¡Dale, amigo, hitos! ¡Dale, pichos! ¡Oi, Justin! ¡Y eh, 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 eh! ¡Dale, amigo, menudo! ¡Cuatro, cuatro! ¡Susco, en todas! ¡Ey, seis! ¡Dale! völlig 위 neccion Dustin Bien afuera ¡Ladie! ¡¡Terminadi! ¡¡GOLYY!!! ¡¡¡GOL x2!!!! ¡蓋te de mano! No, 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 no. ¡Está bien! ¡Para, por favor! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! Somos dos chabones grandes! ¡Demos el ejemplo! ¡Escuchame! ¡Para! ¡No pute a nadie! ¡Escuchame! Somos dos chabones grandes! ¡Demos el ejemplo! ¡Demos el ejemplo! ¡Demos el ejemplo! ¡Escuchame! Los chicos de Ribeño ¡Escuchame! ¡Escuchame! ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? Somos dos gente grande, démoslo hacer ejemplo. Dale, 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 dale. ¡Dale, déjenme romper la bola, loco! ¡Muchas, chavones! Parecen imprimiados, boludo. ¡Vamos a ríe! ¡Vamos a ríe! ¡Vos sabés que Lucas te falta respeto! ¡Tranquilo, Charlie, tranquilo! Está cerrado. ¡Tin tomadas, cinco, eh! ¡La espalda! No, 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 no. ¡Ribeño, vamos, ribeño! Pájalo, no, 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 no. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fau! ¡Fau! Y yo sabés como piensas Amigo, son los mismos Si me temo Cuatro descensores nos pasa lo mismo de la otra vez ¿Entendés? Cambio, juez, por favor Pájaro, pájaro, allá, allá Arrancá de atrás, pájaro Bien paradito, bien paradito, dale Buena, pájaro, buena Pará, juez, pará, juez ¡Gol! Dale a Ribeño, viejo, dale, dale, dale Dale Ramsés Dale, dale, dale A buscarla, Ribeño, dale Dale Cucu, dale Cucu Dale, dale, dale Dale, ¡para adelante! ¡Sumbre,pecho! 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 ¡Sumbre! ¡Sumbre,pecho,meñor! ¡Manos! ¡Manos! ¡Eso fue eso y medio! Dale, dale. ¡Puede, dale! ¡Gracias! ¡Gracias Pechu! Pechu, Pechu. ¡Satia adelantate un poco! ¡La ventana! ¡Atrás! ¡Chau, Chau! ¡Ehh! Está nucahtés. ¡Tiene. Tiene manila ya! ¡Pelado¡Tiene manila¡¡¡! ¡Peladovertín abre el inadmador! ¡Pelado! ¡No puede ver el batido. ¡Tiene. Ya se este garantizó el bolaage. ¡Pelado! ¡Eso, Santi, eso! ¡Ando! ¡Ando! ¡Vamos, cúcu! ¡Ese palo, ando! ¿Es indirecto o no? ¡Indirecto! ¡No salte, eh! ¡Indirecto! ¡Averiguá la puta, averiguá! ¡Es indirecto! ¿El directo qué fue? ¡Barcar, bailan! ¡Bien! ¡roffen de la signa! ¡ assumed la vuelta! ¡Que resuelve! Encará, 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 encará Llegale, pecho, llegale ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!